La firma Motociclo solicitó hoy el concurso voluntario de acreedores ante la justicia. La empresa viene realizando recortes desde hace varios meses y ya cerró sucursales en Florida, Tacuarembó, Salto y Montevideo. En lo que va de este 2018 ya se presentaron a concurso de acreedores 63 empresas, entre las que se destacan Tenet y Pili. Motociclo ya enfrentó varios recortes, cerró sucursales en cuatro departamentos y varios proveedores de plaza dejaron de proveerle mercadería por la falta de pago. Hoy informó a sus empleados que se presentó de forma voluntaria a concurso de acreedores y se busca la salida para sus más de 300 trabajadores. Sobre el mediodía de este miércoles, el Ministerio de Trabajo sitúa una reunión tripartita, pero no se presentaron representantes de la empresa. En tanto, hay otra reunión pautada para el próximo martes 4 de septiembre. La empresa ha venido a una restructura y el sindicato ha apostado a seguir fortaleciendo la empresa para que continúe abierta. La incertidumbre de los compañeros es que si cobran el salario, si cobran los haberes. Según informó ABTV Noticias el gerente de la Liga de Defensa Comercial, Bernardo Quesada, las dificultades para el empresariado se comenzaron a ver hace dos años. Al cierre de julio se habían presentado a concurso un total de 52 empresas, cerrándose a agosto con 64 firmas, entre las que se encuentran Pili, Tenet y Motociclo. Las principales cinco empresas que se presentaron en julio eran del interior del país o pertenecían al sector agropecuario. En tanto, a julio de 2015 se habían presentado a concurso 49 empresas, en el mismo periodo de 2016 lo hicieron 43 y en 2017, 64, alcanzándose el último año un total de 117 firmas. Quesada aseguró que del total de empresas que se presentan, solo el 20% prospera. Esto se debe a la falta de acuerdo o a que las empresas se presentan tarde. A principios de este año, el gobierno definió luego de un encuentro en Anchorena con el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros, que una de las prioridades para los próximos dos años de mandato era el empleo. Tanto el ministro de Economía como el de Trabajo, Ernesto Murro, han manifestado en varias oportunidades su preocupación por la pérdida de 45.000 puestos de empleo. El ministro de Economía, Danilo Astori, habló sobre el desempleo el pasado 2 de agosto en la huella de Serengne. Hemos perdido decenas de miles de puestos de trabajo en un lapso relativamente corto. Hemos llegado a tasas de empleo más bajas de las que quisiéramos y hemos llegado a tasas de desempleo más altas de las que quisiéramos.